del Deportivo Cali y del enfrentamiento que vendrán los próximos días entre la escuadra azucarera y el equipo Escarlata. El Cali tiene competencia internacional este martes, por eso esta mañana nuestra compañera Mónica Santa Cruz estuvo en Pance y está en Pance en este instante con el conjunto azucarero. Mónica, buena tarde, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, los saludo desde la sede de la casona del Deportivo Cali, donde actualmente entrena el equipo profesional y está a punto de terminar su entrenamiento. Hoy me acompaña su presidente, Juan Fernando Mejía, buenas tardes. Usted le apostó desde un principio a Gerardo Peluso y a José Sano, hoy es líder parcial del torneo. Mónica, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, yo creo que la mejor contratación que hemos podido hacer ha sido el profe Peluso y su cuerpo técnico. Él no solo ha demostrado toda esa experiencia, jerarquía y el haber sido ganador de títulos, sino que ha demostrado que el Cali tiene un talento y tiene un potencial inmenso que se ha ido demostrando en los resultados. Bueno, se siente una buena armonía dentro del grupo. ¿Cómo ves ante Sala ese partido tan importante con ustedes ante Danubio? Ese es uno de los temas que más agradecimiento hemos tenido. Lo que siempre insistimos en el grupo es la actitud, el sentido de pertenencia. Y cada vez que tenemos la oportunidad, como el caso hoy antes del entreno, agradecemos a todos los jugadores. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Esta es toda la información desde el sur de Cali, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias.